Ya tenemos un honor, somos el cruz de la reina de la asociación, el más grande de la nación. Todos ya sufrimos el dolor, el serbollo es corazón. ¡Gracias por ver el video! Todos ya sufrimos el dolor, el serbollo es corazón. Somos el cruz de la reina de la asociación y esta noche es la reunión. Todos ya sufrimos el dolor, el serbollo es corazón. Todos ya sufrimos el dolor, el serbollo es corazón. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!